De una final a mí me saca muerto, el Diego jugó con el tobillo 10 veces más inflamada, ganar es vivir, perder es morir, esto es el fútbol o muerte. Presenta el fútbol o muerte de las siguientes empresas, escuela de frases de padres, yo no sé cómo es, pero así no es. En dos años adquirí un vasto repertorio en dichos que no pueden faltar en la crianza de tu familia, esto no es un hotel, porque lo digo yo, anotate hoy, primer semestre, gratis, hablo yo, pasa un tren, ¿con ustedes? El número uno. Número uno, el único, el gran, inigualable. Muchas verdades para decir, tengo hoy. Ganador del premio Santa Clara de Asís, 1982, tres, ganador del premio Héctor Di Payaso de oro, de brillantes, de platino, fuerte el aplauso para Don Héctor Di Payaso. Gracias, muchacho, gracias, muchacho, gracias. Primero tenemos una alegría que volvió el feíto y te podés sentar, feíto. Sí, estoy al borde. Bueno, ¿cómo están las hemorroides? ¿Qué dijo el doctor? Mirá, dos la pudieron sacar, una quedó de recuerdo y me pidieron en la AFA, voy a mandar una para que pongan. Bien, en un momento con el tanito dijimos, y si Dios decide que, perdóname feo, pero si Dios decide llevarse al feo. No sé, hijo de... ¿Qué hacemos, flores o chacarita? Porque como tenés a tu papá en un lado, a tu mamá en otro. A mí me gustaría estar en los dos lados, entonces soy honesto. La pensamos con el tanito, ¿lo cortamos en la mitad? A la mitad. ¿Cintura para abajo o con mi viejo? No, yo decía cortarte vertical. Ah, no la pensé, ¿sabes? Un ojo de un lado, un ojo del otro del otro. ¿Y dónde queda el amigo? Pasa que acá... Y no, con tu viejo, con tu viejo. Ahí está. Por eso dijo, cintura para abajo es más masculino. Claro. Y el culo... Corazón con la vieja. Sí, también. No, está bien lo que decís. Vamos a saludar al invitado, la bechia. ¿Qué hace la bechia? Bien, muy contento de estar con gente tan distinguida, culta. Gracias a vos. Respetuosa. Tanito. La verdad que sí. ¿Qué querés que te diga? Vos jugaste en la selección, Tanito. Copa América era la de antes, esta Copa América, la ganá con dos Playmobil. Jugá dos veces con Canadá. Dos veces con Canadá. Vamos, querés jugar tres veces con Canadá. ¿Querés que viene a Canadá ahora y juegue de vuelta? ¿Querés que el gol te lo haga yo? Yo estoy muy caliente. Muy caliente. Esto es muy difícil. ¿Sabés qué descubrí? ¿Qué descubriste, Feito? Nos enteramos que iban a jugar contra Canadá, lo fui a buscar el mapa, como hace todo periodista. Claro. Sí, sí, claro. Yo pensé que era de África, no. No, yo pensé que era de Europa. Sí, hablando de culta indistinguida. Es un pedazo de hielo. Pedazo de hielo. Dos veces te hacen jugar con Canadá. Dos veces. Es muy difícil. No hay lugar para por el cancho. Dos veces. Pará, pará. Ustedes no van a creer esa mentira de que tienen que ganarle a todos. Tenés que ganarle con el que tenés que jugar. Y punto. No, la becha. La becha. Pero es que si te toca Canadá, tenés que ganarle a Canadá. No, tenés que ganarle. No, no, quiero jugar contra Brasil. Canadá afuera. ¿Tienes enojado? No, pero yo no lo puedo entender. Ustedes son los únicos tres enojados que hay. Yo te digo la verdad. En la Argentina, los únicos tres enojados que hay. Ah, tú me vas a cagar una trompada. ¿Sabés qué pasa? Que hay que enojarse porque si no te pasan por arriba en este país. Y en este país. ¿Y quién nos pasó por arriba en la selección? Pará, pará, Stanito. ¿En este país? ¿Sabés qué pasa? ¿En este país? En este país. En este país es la cosa que pasa. Pero bueno, vamos a preguntarle a la becha. ¿La becha? La becha. ¿Escaloni tiene que dar un paso al costado? ¿A vos te parece que tiene que dar un paso al costado? Ah, ganó. Basta. Basta de ganar. No, basta de ganar. ¿Cuánto querés que ganara? Entre comillas. No, tenés razón. Tienes que dar un paso al costado porque hace 12 horas que no ganan nada. Está bien. El círculo del chupamedia de Descaloni y de Messi también. ¿Qué vas a decir de Messi? ¿Jugó un partidazo ayer? No, no, no jugó un partidazo. ¿Y te deja el equipo? ¿Y después llora como una mujer? ¡Los varones no lloran! ¡Los varones no lloran! Te mando un empleo. ¿Sabés jugar al tenino? Pero tenés que jugar contra uno que no tiene brazo. Y le gano. Tenés que jugar contra uno que tiene 94 años. Contra Scioli. Dale. Tenés que jugar contra otro que es bueno, pues lo atamos. Dale. Yo también. Y sí, y sí. Sí. Y necesitas el alargue para ganar los 90 menos. ¡Basta del alargue! ¡Basta del alargue! ¡Basta del alargue! Colombia era un equipito, ¿no? Hacia 30 partidos no perdía. ¿Jugó al derrama? Dejate en chat. 60 años teníamos al derrama. Muchachos, acá hay una realidad. Ya está. Ya ganaron. Váyanse. Eso es lo que digo yo. Bueno. De María ya se va. Queda tranquilo. Se fue tranquilo que ya se va de María. Basta de María. Basta de María. ¿De qué? De María. Basta. Basta de María. Eso está en Madrid. De María. Basta de María. Basta. Se fue de María. Me cansé. Agarremos con esa guita. Con esa guita. Pongamos un puterío. Con lo que no estamos rando. Sí, sí. Vamos a... En la N6. Ahí abajo después... ¿Qué tienes que ver? Una cosa con la otra. Basta, muchachos. Basta. Yo estoy cansado de esta selección. Menos mal que no perdió la final, ¿no? Menos mal que no perdió la final. Menos mal. No, porque... Lo que serían ustedes tres. La empataron. No la ganaron. La empataron. No, para mí está perdida. ¿Cómo la empataron? ¿Cómo se va el partido? ¿Y la alargue no va? ¿Cómo se va el partido? ¿Ganó 1 a 0? ¿Cuándo? En la alargue. ¿Cuánto se juega el fútbol? ¿90 minutos? No, se juega 120 si lo no está faltando. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Cuánto mide tu pito? Decímelo. Más o menos. 15. Ponele 15. Si le pago un suplemento. ¿Es tu pito? No es tu pito. ¿Es tu pito? Listo. Sos sabio, feo, ¿eh? Tengo las hemorroides. Estoy tratando de entenderla. No puedo entenderla. No. No es tan difícil. Sacala. Mirá. Dale. Ponele. Hacele carpeta. Hacele carpeta. Hacele carpeta. Tampoco se van a... Dale. No quiero que se asusten. Es un suplemento. Sí. ¿Es la tuya? No, no es la tuya. ¡Ah! Piba, vos no miré, ¿eh? La verdad que es una vergüenza. Te pido disculpas. ¿Cómo estás, piba? La pasás pidiendo perdón. Hablé con tu dorima hoy también. Me la pasás pidiendo. No, a mí no me transfirieron lo del teatro. No, a tu dorima le dimos la dita, que no saca el boludo, ¿eh? No, me transfirieron lo del teatro. Se lo mandamos, ¿eh? Yo pasé el alias. Yo pasé el alias. El 17 de agosto, la bechia. Además, garcas son. La bechia. 17 de agosto vamos a estar en Rosario, en el teatro Broadway. Haciendo fútbol o muerte ahí. ¿Venís, piba? Yo voy, si me dejan hacer mi columna. Lo que pasa en Rosario queda en Rosario, ¿eh? ¡Ah, piba! Si cuando me enfocan no me blurean. Mi cámara casualmente nunca tiene foco. Esa es mala. ¿Qué, por ser mujer? No, es mala la cámara. Es mala la cámara. 17 de agosto vamos a estar en Rosario. Vengan, tutique.com.ar. ¿Tu ticket? A verlo ustedes. Llenamos el gran re. No puedo creer. ¿Por qué llenaste la bechia? No, no puedo creer. Di Payaso, hay un QR en pantalla, por favor. Ah, hay un... QR en pantalla, por favor. ¿Titoc es esto o qué? Tienen que escanear. ¿Qué es un laberinto eso? ¿Qué es un TikTok? No, con su celular. Tienen que escanear directamente ese QR que ven ahora en YouTube. ¿Tienes que hacer? Ojo con el celular. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? Escanean con su celular. El escanean que tuvo el Diego. El Diego tuvo un escanean. Es un... En este momento en YouTube o en Twitch o en KZO. Pueden escanear y directamente comprar las entradas. ¿Qué va esto de la computadora, muchachos, eh? ¿Qué va? Antes. Antes era mejor. Era otra cosa, antes, eh. Era. La vechea. Tenía que hacer la cola. Tenía que ir temprano, se la afina. A vos te hicieron la cola. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Te la dejé repicando, ¿no? Chiste. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste Argentina ayer, la vechea? Fue un partido re bravo, re chivo. Era lo que se esperaba. Se habrá más jugado. Mucha personalidad. No jugó un gran partido. A ver. Horrible. Es más, te diría. Messi jugó en una pierna. Cuando salió Messi... Messi, tres puntos. Yo... No jugó bien. Yo lo tengo que calificar, tres puntos. Le pongo y le estoy regalando dos. Y fue lo mejor que en su carrera. Y lo mejor que hizo en la Copa Medina. ¿En la carrera? En su carrera, tres. Ayer Messi era... Dejaste de hinchada. No podía. Y vos no podés... Anda a tatuarte. ¿Y cómo va a salir una final? El Diego no salió. No salió. No. Pero me parece que además estaba desgarrado. El Diego no salió. Bueno, entonces... Ah, desgarrado. ¿Vos viste lo que le hizo el tobillo? Dedicate otra cosa. ¿Pero qué pasa? ¿Vos viste la foto del tobillo? ¿Qué? ¿Lagura repositor en un supermercado? ¿O a ti que juega al fútbol? ¡Tal! 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 Que si no es una final sin quilombos, sin emoción, la gente entra! ¿Le gustó Shakira? ¿Le gustó Shakira? ¡No! ¿Cómo una mina va a cantar? ¿Cómo va a cantar? ¿Cantar? ¿Por lo menos cantar? ¿No era Talía? ¿Era Talía? No, lo que sí. ¿Hizo cómo se llama piba cuando no canta de verdad? Playback. Aparte, yo no sé cómo Antonito la va a dejar hacer esa cosa delante de toda la gente. ¿Antonito? ¿Ya está? ¿Cómo Antonito? No, ahora está con Piqué. No, ¿qué Piqué tampoco? No. No sé con quién está ahora. Es una troll. Ah, es trollísima. Bueno, ¿qué es trollísima? Tiene 50 años. ¿Quién quiere? ¿No puede tener dos novios? Ah, pero bueno. ¿Y los hijos con quién lo tiene? ¿Con quién? ¿Con quién tiene hijos? Con Piqué. ¿Y se separó? Sí. Trola. Yo, ¿sabes lo que quiero? Quiero tocar un tema. A ver. A ver. Porque la selección no son los pibes estos. La selección somos todos. La selección. Ahí tenés razón, feo. La selección es... La selección la bancamos con otros impuestos, muchachos. Con la nueve. ¿Vos no podés hacerte un peinado de muñeca barbira a jugar a la pelota de Paul? De Paul. ¿Vos no podés? Primero. Primero. ¿Pero qué sos furia de gran hermano? Primero se peinó como un tarjetero de boliche de San Bernardo. Primero. Sí. Primero eso. La verdad que el peinado a mí no me gustaba mucho. Y el otro. Y Paredes, que también se pinta el pelo amarillo. ¿Vos viste lo que jugó Paredes? ¿Por qué se quedan esas boludezas? ¿No viste lo que jugó Paredes? ¿No viste lo que corrió de Paul? 10 minutos jugó Paredes. ¿Se quedan con esas boludezas en serio? La Vechia Paredes jugó 10 minutos. ¿Sabes lo que pasa? Frena una pelota y ustedes lo inflan. ¿Pero vos viste el gol? ¿Vos viste el gol? ¿Cómo lo sirvió él? Así construye el jugador ustedes los periodistas que están cobrando ahí. ¿Estás empolgado con los pases vos a la Vechia? Sí, sí. La llevo toda. Estoy ensobrado, como dicen todos. Todos nosotros somos ensobrados. ¿Cómo está tu pibe? Oh... Ah, pibe... Pibe entre comillas, ¿no? A mí me... Te voy a ir a buscar, ¿eh? Ven a buscarme. Te voy a ir a buscar. Un día me voy a parar, te voy a ir a buscar y vas a ver cuando vos estés yendo para allá y me vas a encontrar. Yo vine el año pasado y digo, ya está, esto ya está zanjado, ya está aceptado todo, ¿no? A mí me llamaba todos los días. ¿Aceptado o no está aceptado la Vechia? Nada, que bueno, tiene una tendencia diferente. Parece que tiene novio el pibe. ¿Ya es? Bueno. No, 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 no. Es un camionero. Estamos muy confundidos. Es un amigo. Un camionero. Es un amigo muy amigo. Sí. Muy. Con el que duerme de nudo, creo. No, no, no estaban de nudo. No estaban de nudo. Bueno. El pibe. Estaban en el Lee. No, bueno, pero empecemos con esa cosa. Estudió cocina. ¿Qué le voy a hacer? A mí habrá que un divino me llamaba todo el día y me dice, ¿cómo tal? Hacemos ruido y mándame fotos. No, en eso. Y porque eso es muy de mujer. Porque el pibe le gusta la medicina también. Vos tenés que, bueno, ustedes son. El libro de Colombia lo cantó la cantante favorita de Gianluca, La Bichota. Oh, qué gracioso. Decirle que me venga a educar. Vamos a hacer una consigna, muchachos. Bueno, ¿con cuánto calificá el partido de Messi ayer? ¿Qué puntaje le ponés de 0 a 10 en el WhatsApp? Que es el 11. ¿Cómo es, pido, el WhatsApp? 11-6-8-6-1-104-3. Ponemos entusiasmo, pido. Ponemos, pido, dale. 11-6-8-6-1-104-3. ¿Qué pasó? ¿El fin de semana no hubo vacuna, pido? Acá se cuenta que la apu. No voy a hablar de mi vida privada. No contesté. ¿Vos qué hiciste el fin de semana, La Bechia? Laburé. Laburé. ¿Qué te tocó cumplir? ¿Viste el partido del tercer y cuarto puesto? ¿Entre Uruguay y Canadá? Sí, claro. Ganó Uruguay. Gol de Luis Oares sobre el final, penales. Lindo, divertido. Divertido. Y después estuve en Chicago, en Batadero. Te manda muchos saludos. Eso es fútbol. Chicago-Santelmo. Eso es fútbol, muchachos. Eso es fútbol. Con esos colores va bien en Chicago. Eso es fútbol, muchachos. Chicago-Santelmo. En cuatro de siete colores. Sí. Eso es fútbol. Eso es fútbol. Es verdad. Hubo puteado, hubo quilombo. No, ¿vos sabés qué no? Se comió un baile increíble en Chicago y aplaudió y bancó. Eso no me gusta. Como tiene que bancar el hincha, ¿no? Sí, pero... Porque el hincha argentino... No, pero el hincha es el hincha, ¿eh? Sí, pero el fútbol es el fútbol. Es medio veleta el hincha, ¿no? El fútbol es el fútbol y el hincha es el hincha. Y el hincha es el hincha. El hincha es el hincha, ¿eh? Pero el fútbol... Perdón. ¿Perdón? ¿Perdón mucho en escribirla esa? Perdón. La pensaron, ¿no? Perdón. Y el hincha argentino es el hincha argentino. No, es el hincha argentino. Eso es una reflexión superior. No es lo mismo que el hincha uruguayo, que el hincha chileno. El fútbol argentino... Porque el hincha uruguayo, perdóname. Sí, no, 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 no. Pero tiene sus cosas. El argentino también tiene sus cosas, pero son sus cosas. No son las mismas cosas. No es lo mismo estar allá que estar acá. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Ya ahí te das cuenta que el fútbol va a ser distinto. Este es un periodismo superior, ¿eh? Claro. Pensalo. Que supera. ¿Quién es tu periodista favorito, La Bechia? Mi periodista favorito es Miguel Simón. Buah. ¿Me tenés enfrente a mí, nombrá? Es el un... Vos no sos, pero... No. Vale, no, en serio. Héctor, dispayó si nombrás a un tipo que no tiene apellido. Miguel Simón. Jate, joder. Miguel Simón, que le gusta el básquet. Y le gusta el fútbol. Ah, pero le gusta el básquet. A mí también me gusta el básquet. Ah, bueno. Sí, me di un metro veinte, La Bechia. Pero me gusta verlo. ¿Qué quiere decir jugarlo? ¿Te gustan los negros? ¿A vos te gusta el fútbol? Mirá lo que sos. No podés pararte en una cancha. ¿No crees que te cae trompada, La Bechia? No, 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 no. Tampoco que... Para eso, eh. Para, 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 para. Es lo que me jode, Simón. Para, eh. Te ponés de espalda. Que ve una palabra de siete letras y dice toda la letra. Déjate hinchada, Simón. ¿A qué? Seguro fue a la facultad, Simón. Seguro. No, bueno, no sé. Seguro fue a la facultad. La verdad que no sé. ¿Vos qué estudiaste, La Bechia? Periodismo deportivo. Buah. No sabés. ¡Ah! A ver. Messi, ese Messi. Nah, nah. Un punto. Un punto y... Esto es lo que dice la calle. Dudo que el tobillo hinchado ese sea de él. Nah, nah, tatuate, Messi. Me interesa. Esto es lo que dice la calle, no lo decimos nosotros. Ese tobillo no era de Messi. La gente en la calle está muy caliente. Ah, sí. Mirá, yo no puedo creerlo. ¿Con quién estudiaste periodismo deportivo, La Bechia? Con Marcelo López, por ejemplo. Y con... Bueno, en el círculo de periodistas deportivos. Después no hubo muchos chicos que llegaron. Que va. Bueno, o sea, con que llegaron yo, sabes demasiado, ¿no? Quema, a ver, hola. Hola, muchachos. Yo le pondría a la selección un 5, porque yo no sé si lo ganó Argentina el partido o lo perdió Colombia. Es interesante esa pregunta, muchachos. La verdad, ¿a la selección o a Messi? ¿Ganó a Argentina o ganó o perdió Colombia, La Bechia? Primero no ganó ninguno. En los 90 no ganó. El partido fue un empate. Basta de alargue, basta de pegar. Basta de los alargue en el fútbol. Me cansé, me cansé. Maravilla, ¿a qué? Yo cuando vuelvo a la cama, viste, la Moni ya estaba durmiendo. ¿Entendés? ¿Cómo vuelve? ¿Dónde estabas? Yo estaba en el living. ¿Estabas viendo en el living? Claro. No puedo ver en la habitación. Te rajan, ¿no? No, no tengo tele en la habitación. No tenés tele en la habitación. No sé, cuando vuelvo le digo, Moni, entonces la desperté un poquito como... Dale, Moni, tengo que dormir relajado, Monita. Claro. Cinco minutos y a dormir. No me gusta, le hay que molestar la privada. No, le hizo. Le encimaste la gaviota ahí un rato. Ah. Sí. ¿Qué pasa, piba? No, que cuiden un poquitito, la verdad. Los invitados no van a quedar... Hijo gaviota. Hijo gaviota. Están vulgares. No te gusta la biología, la naturaleza, vos. Están vulgares, están vulgares, están vulgares. Tú, Dorima, también me dijo piba ayer, ¿eh? Están vulgares. No hablo de mi vida privada. ¿Hay más mensaje? Hola. Héctor, te habla Sebastián. Messi, Messi jugó un 1. Horrible, Messi. No está para jugar ni en Atlanta. Ni en Atlanta puede jugar ese perro. Esto lo dice la gente primero. Atlanta, por ahí. Y en Atlanta que es mucho más difícil que la selección. Ah, bien. Ahí tenés que jugar. Ahí tenés que jugar. La cancha. Claro, en Barcelona juega cualquiera. Ahora juega en ese intercantre con camiseta rosa. Ya te hinchabas, la becha. En el ascenso. Andá a decirle al técnico, sacame que me torcí el torcí. No. Andá a ponerte una camiseta rosa. Hasta peinarte como tarjetero. ¿Vos lo viste a Zambera alguna vez? Salí con el... Alguna vez. Vos causó camiseta rosa, saben ustedes, ¿no? Sí, una época. Y ahí empezó la decadencia. ¿Vos de qué equipo es sola, becha? De Peñarol de Mar del Plata. Muy bien. ¿Fanático? Sí. Muy bien. ¿Qué más mensaje? Escuchame. España. ¿Ganó uno a 90 o ganó de alargue España? 90. Dale, selección. Listo. Dale, Scaloni. Todo una mentira esto. Esto lo dice la calle, la becha, ¿eh? Claro. Esto lo dice la gente. No lo inventamos nosotros. Ustedes quisieran que Scaloni se fuera. Y... Basta. Basta. Me cansé. Me cansé. Me cansé de ganar. Me cansé de ganar finales. Me cansé. Cuatro finales ganadas. Me cansé de los Vivo Martínez. Los Otamendi. Los Cuti Romero. Los Cuti Romero. Los de Paul. Los de Paul. Basta. Basta. Basta de Marito del Utilero. Basta de Marito del Utilero. Julián que... Basta de ahí el masajista. Basta. Basta de nadie. Basta de nadie. Me cansé. Jate de andar. ¿Sabés quién quiero yo? Los tipos de Ale, los que les secan la nuca al Chiqui Tapia. Eso valen. Eso valen. A mí dame a ese. A mí dame a ese. Te seca la bola. Te seca la bola si te hace falta. Con ese voy a la guerra. A la guerra. Hice un desayito. Una tota ¿Quién se la pedí? A ese Basta de los Juliánez Álvarez Basta de los Nico González ¿Quién es Nico González? Los Tagliafico Una casa de pasta ¿Qué es Tagliafico? Basta, me cansé Basta de los Nico Domingo Bate, joder Gane de los 90 Lautaro que hizo 5 goles También basta En la Copa América Hacelos en el Mundial, Lautaro ¿Sabes lo que es la Copa América? ¿Cuántos goles le hizo a Canadá? Los notos un poco negativos a ustedes 11 minas le ganan a Canadá Así te lo digo, 11 minas Y una ciega A Uruguay le costó ganar Ese es el problema A Uruguay digo No cualquiera le gana a cualquiera Basta Uruguay Basta del país ese de 3 millones No son 3 millones Eso es lo que le dicen a la gente Son menos Dale Basta 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 Se llama Canelone, Durano Dale Dejate hinchar la pelota Ciudad de Trenquelau Dale A bien Date joder Venado tuerto Ahí está Carmelo Dale Dale Hola Yo no puedo creer que solamente le hayan metido un gol a Colombia Muchachos No solo En la época del Tano Para empezar a hablar por lo menos 27 a 0 a Colombia Esto es una vergüenza Un papelón Esto lo dice la calle La veche Hasta luego está muy lejos de la calle No, no Yo me preocupo con la gente que los está escuchando Son como ustedes ¿Sabes lo que digo yo? Escaloni Necesitas el laburo Te querés ir a tu casa Te lo bancamos Sí Entrega el sueldo entero Entrega el sueldo Te lo estábamos pagando todo Caloni A fin de mes cuando el contador te dice pagame Vos le estás pagando el sueldo A los Escaloni A los Pablo Aymar A los Samuel ¿Sabés cómo tendría que ser vos para ser técnico de la Argentina? ¿Cómo tuviera que ser? ¿Sabés cómo tuviera que ser? Vos tendrías que pagar para ser técnico de la Argentina Porque con la nuestra están en Miami Ah, sí, claro Agradecemos Con todos los comunistas Con Sofí Martínez Con todo eso Agradecemos a Damián Oro Por las joyas del Tano y del Feo Que lucen en Fútbol de Muerte Son de Damián Oro Esa puta que te parió Damián Oro Libertad 4-4-9 A mí no me da La verdad muy bien Muy fino Sí, pero a mí no me da A vos te van a dar Otra cosa te van a dar a vos Ahí está No, bueno, che, qué, qué Bueno, pará, eh Ahora que me toque sentar otra vez Oh, a ver, tranquilo Guarda por... Guarda por... Guarda por adelante ¿Vos tuviste hemorroidio alguna vez? No, por suerte no Bien No Alguna cosita, que se yo Pero no me... ¿Cómo una cosita? Es un verano mal, ¿no? Sí Y viste que a veces por ahí un picante o algo ¿Un dedo? No No ¿No? ¿Estás casado, la vecha? No, no estoy casado Pero estoy parejo, sí A ver, a ver ¿Cómo es esto? Y no estoy casado Estoy separado Divorceado Y ahora estoy pareja Ah, bueno Ah, ah, ah Listo ¿Cómo? No me gusta esta generación de pelotas Muchachos, no me gusta ¿Tu señora labura la vecha? Sí, labura Uf ¿De qué labura? Pero, perdón ¿Qué es esta interrogación? A mí me preguntan Te queremos ayudar Te queremos ayudar a la vecha Es docente Docente, uf La única forma de vos Te tenés que separar de tu mujer Es si ella va a presa Claro Si no va a presa Aunque la odie No, pero estamos hablando de la actual Docente en colegio primario La actual Estamos hablando de la actual Colegio primario ¿Hay maestros varones? Te hubiera gustado que dijera la secundaria, ¿no? ¿Hay maestros varones? Y en todos lados hay maestros varones ¿Sabés cómo es esta historia, no? ¿Quién profesora? A ver, contámela, contámela Maestra de qué? Maestra de qué Educación física ¡Oh! ¡Hola, concha de ganó! Va en equipo de gimnasia ¡Oh! No, yo no sé cómo irme de acá ¿Querés que te lo digamos nosotros O lo sabés vos solo? No sé qué me vas a decir ¿Qué? Yo te lo digo Pero como amigo Como amigo La verdad No, no, vos no sos amigo mío Primero Aparte, decime lo que me tengo que decir Pero no sos amigo mío ¿Viste cómo le ponen Sala de profesor? Sí, no Te la están cogiendo Es tremendo Me gusta que usó el doble sentido La cosa figurada Yo te Te queremos ayudar Va en gimnasia Che, me ayudas a hacer las abdominales Cuando te querés acordar La gimnasia, ¿no? Sí, te la están Ah, pimba Está ganando Volvé con tu ex Yo te voy a decir algo Volvé con tu ex Viste que tenés horas y recreo Sí Mandale un mensaje en recreo Si te responde Claro Si no responde Ok A veces no responde Sí No, no, no tarda tanto Tres, cuatro horas ¿Uno más sudo cuánto es de la becha? Dos Sí ¿Y dos más dos? Qué fácil, ¿eh? Digamos, la piba ven acá Porque el Dorima confía en nosotros Porque nosotros para la piba No, no, no A la piba No, no Nosotros no le damos a la piba Porque lo queremos al Dorima No Yo no quiero Antes de contratarla lo llamamos Lo llamamos y le preguntamos El Dorima dijo sí Ahora con lo de Rosario, ¿viste? Sí, lo que pasa en Rosario Queda en Rosario Ah, es un chiste, piba Un chiste Ya quiero habitación sola Lo estoy diciendo Más presupuesto Pará, no van a ser una doble Dos dobles no van a ser, ¿no? Ya lo estoy solicitando al aire Sorteamos, muchachos Estoy aprovechando el aire Sorteamos Estoy aprovechando el aire Para decirlo con la bequia de testigos Sí Yo no comparto habitación Tu hijo pediría Estar con la becha, ya no Hijo de puta Te voy a ir a buscar Vení a buscarme Vení a buscarme Vení que te voy a buscar Te voy a buscar, ¿eh? ¿Tenés un mensaje más? Mensaje más, dale ¿Vieron anoche Como dos de la mañana Un montón de gente Se movilizó al obelisco Porque no estaban celebrando, ¿eh? Se fueron a quejar Basta de ganar en el alargue Basta Basta de ganar en el alargue Basta Te llenan con el biribiri De la alargue Basta con los paredes Basta, basta Basta con los Macalister Que juega en argentino Macalister A Malister Como le dice la nena Sí, basta Basta de garnacho Basta de garnacho Y si no jugó ¿Qué basta? Basta de Garbón Basta de Carboni Basta de Carboni Basta de Carboni Basta de Rulli Basta de Carboni Basta de Carboni Basta de Carboni Y Armani por lo menos Juega en el fútbol argentino ¿Sabés qué siento? A ver, Feito ¿Viste cuando vos tenés un hijo Medio talambana? A ver si te toca Te toca Medio talambana Y la maestra te dice No, pero bueno En actividad de plástica ¿Qué me sirve? Esta selección es lo mismo Es lo mismo Le tiran una copita Claro Le juega Juega contra Canadá Bueno, me dijo aplaudir Pará, pará ¿El Mundial fue una copita? ¿En serio? ¿Qué quieren que gane? ¿Qué quieren que gane? Mil penales te dieron Es como cuando tu hijo Presenta un dibujito Qué lindo dibujito Cuando todos sabemos Que es una mierda el dibujito Tiene que ganar 5 a 0 Es como los neres Cuando nacen Que son de iguales Sí, está lindo Son una plantilla muy exigente ¿Cuántos penales No dieron en el Mundial? La vecha Diez penales ¿Qué diez penales? Diez penales Dale, va ¿Sabes lo único que les pido? No pierdas con un equipo Que no tiene CEP en su país Basta Perdite con Arabia Saudita Si tenés dignidad Te tenés que ir al Mundial Andate Andate Estás muy mal Estoy empezando a entender Que tienen razón Muy mal Piba Me están convenciendo Muy mal Muy mal Tenemos regalos Para la vecha Te presento a mi hija ¿El feo tuvo de morroide O le barrieron la roja Como al hijo del tanito? ¿Dónde estás con el de feo? Agarrá ese tubo No, no Hacé lo que está el teléfono Nada que ver No, ya está el mensaje Lo dejo Tenemos regalos Para la vecha Estás caminando raro Tenemos palitos chinos Del local Comeme el Uri Cocina Fusión Ah, buenísimo Muchas gracias Después tenemos Una campera Con la cara de Nicolás Repeto Cortesía de su club de fans Hace rato que no lo Los repeteros No lo laburamos Con esa campera Tenemos Pomatri Antiemorroidal Sana, sana Contra la que usa el feo De los 19 años Lo que le sobró Bien Todo regalo para Medio raro esto Para la vecha La primera mesa De la mejor parrilla De José León Suárez Tenemos acá la mesa Deportivo Cholipete ¿Y cómo la llevo? Ah, acá está Vuelve a hacer un regalo Y ya trae los problemas Basta de la vecha Basta de la vecha Basta Tenemos bolsa de consorcio El sindicato encargado de edificio A eso me viene bien Gracias a su delegado Bucaque Pérez Díaz Mirá Bucaque Pérez Díaz Estuche de anteojos De los amigos de Tía Vizca Tenemos el estuche Vos tenés que poner los anteojos Y una regadera De los amigos de Lluvia Dorada La vecha Te queremos agradecer Sí, qué bueno Llevarme todo esto Es muy cómodo Genial Volvé con tu ex Sí, lo voy a pensar Lo voy a pensar Sí, sobre todo porque en la mesa de amigos Usted me aconseja a mí ¿La una a tu ex? Sí, claro Ah, no Entonces vos tenés ¿Pero es que la gente no puede trabajar? ¿Las mujeres no pueden trabajar? ¿Quién cría a los pibes? ¿Cómo son tan cromanios ustedes? Vamos a separar ¿Se crían solos los pibes? No Para el colegio también Si vos no regás una planta No crece Esto es lo mismo Ay, qué bien que lo digas Esto es lo mismo Che, muy profundo Esto es lo mismo Todo muy bien ¿Y quién lo va a regar? ¿El varón? No, el varón no se creería Vos no podés regar plantas Vos tenés que poner la semillita Ah, ahí está Ustedes me están esclareciendo Ahí está Voy a cambiar Digamos, mi viejo Laburá, mi vieja me crió ¿Salí mal? No No ¿Qué pasa, pibá? Nada, nada Que termine ya este programa Terminemos que la pibá Tiene que ir a cocinar Son las 7 de hoy Hay dos nenes que se están cagando de hambre Yo no cocino Gracias a la becha por venir Gracias, chicos La verdad, muy bien Gracias a vos Muchas gracias por venir Gracias a vos De una final me sacá muerto El Diego tenía el tobillo inflamado de verdad Ganar es vivir, perder es morir Esto es el fútbol O muerte Siempre es así el programa De una final me sacá muerto Bring it back down Bring it back down tonight Never thought I'd better room and ruin my moonlight Well, somebody told me You had a boyfriend Who looked like a girlfriend That I had in February of last year It's not confidential It's not confidential I've got potential Ready, let's roll On to something new Taking its toll That I'm leaving without you Cause heaven ain't close in a place like this I said I said I said heaven ain't close in a place like this Bring it back down, bring it back down tonight I say all right, oh 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 I should never come to believe in my own ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The Killers en vuelta y media a las 7 de la tarde con 22 minutos en la República Argentina. Estás volviendo en este momento del trabajo, en plena hora pico, cansado del tránsito de la ciudad con Dulcolax, con Visacodilo. Evita llevar el tránsito lento a tu casa. Tomá Dulcolax con Visacodilo a la noche, ya que estimula el movimiento natural del intestino. Y al otro día, Onda Verde Total. Si querés más tips, buscás en la red de Dulcolax, que es Dulcolax-Arg. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Opela Healthcare Argentina. S-A-U. Puerta y media, la radio otra vez se salvó. Urbana Play 104.3. Estamos en Twitch. Arroba Urbana Play FM. Hacer que tu plata rinda no debería ser una misión imposible. Por eso Naranja X creó el Paquete Rinda. Justamente, Paquete Rinda la Plata. Escucha, con tu tarjeta de crédito tenés 3 cuotas, 0 interés con Plan Z en combustibles de YPF, todos los lunes. Una cuenta con una tasa imperdible y muchos beneficios más. ¿Qué tal, eh? Conoce más beneficios en naranjax.com barra paquete rinda. Tarjeta de crédito emitida por tarjeta naranja S-A-U. Más información y condiciones aplicables en www.naranjax.com. Si disfrutás cada vez que tomás una Michelob Ultra, imagínate ahora que Messi está en la lata. Descubrí la nueva edición de Michelob Ultra y disfruta la Copa América con una cerveza ultra refrescante. Michelob Ultra, sponsor oficial de la Copa América y de Leo Messi. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbana Play 104.3. Ángela Lerena, las sociedades anónimas. Porque Milley habló mucho de eso, algo que iba a entrar. El dinero estaba, obviamente, ahí hay algo atrás, ahí que no terminamos de entender bien. Sí, asociaciones civiles sin fines de lucro. Quiere decir que el objetivo del club no es hacer plata. Entonces los clubes tienen un montón de exenciones impositivas, de beneficios, terrenos que les cedió el Estado a lo largo de los años, que están destinados a que haga deporte la población. El ejemplo en otros países es que los clubes grandes, grandes como esos, son los últimos que van a hacer sociedades anónimas. Porque dan guita igual. Banfield, por ejemplo, tiene un predio de 30 hectáreas en el cual todo el tiempo hay nenes y nenas haciendo deporte. Una sociedad anónima no le va a interesar que haya... ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué? Compro el jugador que quiero, agarro todo lo bueno, los preparo, los vendo y el negocio va a ser vender jugadores. Pero no tener tenistas, tener gente jugando al hockey, tener gimnasia. Las asociaciones civiles no mueren. Y las sociedades anónimas, sí. Perros de la calle Andy Kuznetsov Sofí Martínez Evelyn Boto Y Harry Salvaray Lunes a viernes, nueve a trece Urbana Play ciento cuatro tres UrbanaPlayFM punto com Somos la radio que ves En todo el mundo Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon es mi colchón Con Día GIGAS Hasta el miércoles diecisiete Gaseosa varios sabores día por los puntos veinticinco litros a novecientos noventa pesos Y mandarina por kilo a seiscientos noventa pesos Y también treinta y cinco por ciento de descuento en fidiosa al huevo Don Vicente y Lucchetti Ahorra también con cupones Club Día Con Día llegas al mejor precio por unidad Exclusivo para los socios días Solo para consumo familiar No cuyo productos De los programas o promociones máximo 60 unidades por compra Patitas te presenta una promo Intensamente divertida Encontra los tatús de los personajes de Intensamente 2 de Disney y Pixar Dentro de los packs de Patitas Promo ¡Me encantan! Además cargando el código del tatú en patitas.com.ar Podés participar por un viaje a Estados Unidos Inspirado en la película Y miles de premios más Disfruta de Intensamente 2 de Disney y Pixar Solo en cines Y divertite con la promo de Patitas Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en patitas.com.ar Promociones y obligación de compra Valida del 1 del 6 de 2024 El 30 del 9 de 2024 Por mojo de carne de pollo El gozo súper congelado Invierno en Rex Todo lo que necesitas en calefacción, iluminación, hogar y más Encontranos en SomosRex.com Vení a conocer la nueva sucursal Rex En el predio del Tortugas Open Mall Y aprovechá las mejores ofertas Cuando abrís un paquete de yerbabuenas y santas Enseguida la natural se nota Es inmediato Se nota el cedrón La menta, el burrito Ahí están Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico No te hagas drama Porque las hierbas reales también se sienten al tomar Buenas y santas es pura hierba Hierbas y nada más Hierba mate buenas y santas Lo natural se nota Hay días en que necesitas algo reconfortante Una sopa NOR En minutos tenés un plato calentito Delicioso y que te hace bien Metele magia Metele NOR Sopas de vegetales deshidratadas Seguir preparación de acuerdo a modo de uso Urbana Play 104.3 Estamos en Instagram Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves Lo que te gusta Míralo con Irix Lágrimas para ojos secos Y colirio para ojos rojos Irix Refresca tu mirada Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada Hoy vuelve a casa con vos No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias El nuevo CIF Aerosol Desinfectante Elimina el 99,9% de virus y bacterias Con su tecnología Bioactive Y fragancia 100% biodegradable Sí, la marca número uno en limpieza Ahora también desinfecta Turrón Alcor El snack que nos conviene a 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña a toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías Encontrá mucho más que ahorros todos los días Desde este lunes aprovecha estas ofertas Fideos Matarazo por 500 gramos 949 pesos Harina de trigo Morixe por un kilogramo 679 pesos Antitranspirante DAB en aerosol por 87 gramos 1699 pesos Vigencia del 15 al 21 de julio Hasta otra stock Los precios de referencia son finales No acumulable con otras ofertas Vení a conocer Imagina Bocha Una experiencia en el campo argentino de Polo Con más de 100 actividades para niñas y niños Imagina juegos, tecnología, gastronomía y mucho más Imagina Bocha Sacá tus tickets en imaginabocha.com.ar Los martes en Perros de la Calle Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones A Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los esports y gaming Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica Conoce más en movistar.com.ar barra fibra ¿Qué tienen en común? El vestido que me hace una reina Mi bikini naranja muy jugada La musculosa para entrenar Y mis medias con dibujitos Que ahora todos tienen 10 veces más perfume Con el nuevo Comfort Concentrado El único sabizante con aceite de argán Y 10 veces más perfume Ponele más perfume a tu ropa Y más perfume a tu vida La Campañola presenta Los decretos de la cocina Todo ciudadano tendrá derecho a decir Que hace la mejor tarta de atún Pero sobre todas las cosas Decretamos que por sabor, calidad y variedad Somos sin duda la mejor opción Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves ¿Cerró la puerta con llave? Porque la radio es un servicio Vuelta y Media lo cuida Eso nada más Recalculá tu ruta Sin GPS ni mapa Guíate por el boca en boca Acercando kilómetros Revelando secretos de nuestro país En Vuelta y Media Argentina por Argentinos Junto a Fiat Kronos El auto de los argentinos Una experiencia te está esperando Siete y media de la tarde en la República Argentina Ya llegó Anaís Castro Una de las conductoras de Olvidate de todo Luego de los premios Hoy nos va a contar absolutamente todo Y va a contar en su show también Gran abrazo se dio con Felipe Boeto Recién Los dos vienen de fines de semana muy intensos Muy intensos Nosotros estamos gracias a nuestros amigos de Fiat Acá preguntando por el orgullo de tu barrio De tu ciudad De tu país De tu cuadra Cuanto más chico mejor en realidad Cuanto más cerca mejor ¿No es cierto? Porque orgullo de país Hoy todos hablamos de De un Cuti Romero Los Di Marías Los Di Marías Los Julián de Sálvarez De Messi De Enzo Fernández De Leandro Párez Pero tal vez una mercería También ¿No? Aquel rinconcito del barrio Por supuesto Que es para destacar Y a ver si llenamos el calendario Mirá si lo llenamos ahora Sería espectacular Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Insiste Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes chicos ¿Quién habla? Martín De Talar De la Paloma ¿Cómo andan? Normal, Martín ¿Qué día cumplís años, Mar? 21 de febrero Ya lo tenemos Martín ¿Cuál es el orgullo De tu barrio De tu cuadra De tu ciudad? Bueno Iba a decir un jugador de selección Como Nicolás justamente Porque ustedes no lo nombraron Sí, sí Nicolás también Dice el orgullo del barrio Muy bien Salió de ahí Mirá que bien De Talar Claro, como dice Otamendi 19 ¿Viste como dice la canción? No, no sabía ¿No te acuerdas de la canción del Mundial? No, esa no El campeón del Talar No sabía Ok Te pido disculpas No, por favor Bueno, esto Fernández jugó En un club formativo del Talar Mirá que bien Bueno, ya tenés los orgullos Otamendi Esta vez fue suplente Pero la verdad Es un jugador de primera línea Hizo un Mundial espectacular Hizo el gol en el Maracaná Contra Brasil En la última victoria argentina Exacto Y definió la serie con Ecuador De penal acá Claro Muy bien ¿Y vos jugaste con Otamendi? No tuve la oportunidad De jugar en primer anciller Creo que ni siquiera De jugar en una cancha de onza Como la gente Ah, muy bien Bueno ¿Y esos son los orgullos O llamabas por otros? Y Mirá Me avala el técnico Para hablar de alguna panchería De acá de Pacheco Que es Parco Bueno Está acá de Pacheco Dicen, ¿no? Pero bueno 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 Pero con Otamendi y Enzo Me parece que ya estábamos, ¿no? Sí No, me acuerdo Es más saludable Me acuerdo Y es más saludable El deporte es más saludable Muy bien Bueno, gracias amigo Por favor Hoy, hoy Tenemos La Noche Perfecta En el 13 Me encanta Algunos que me dicen Lo vi en YouTube ¿Cuándo hacés el programa? No, no Está en el 13 Todos los días Todos los días De lunes a viernes La Noche Perfecta Hoy viene la gran Nancy Dupla Que fue a ver su obra Ya la opinamos Y obviamente Vamos a hacer referencia Al título ganado Ayer por la selección argentina Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Insiste Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Patricio de Zárate Patricio de Zárate Barbie Villafocca Muy bien ¿Qué día cumpliste años, Pato? El 6 de julio Ya lo tenemos Patricio ¿Cómo lo festejó? ¿Cómo lo festejaste? ¿Fue un sábado? Después cumple tu mamá Bien, girafa No, con amigos Y con la familia El lunes Tranqui con la familia Bien Claro Cuando es contento Es con amigos Claro Pato De Zárate es Bocchini ¿Ese es tu orgullo O hay otro? Sí, Bocchini Y el Goico El Goico es de Lima No, bueno Y el Partido de Zárate El Goico es de Lima El Goico es de Lima Pero está bien Es el Partido de Zárate Ajá ¿Qué más? ¿Alguno más? Eh, Homero Expósito Eh, nos ponemos de pie Pero tenés un puente del carajo Y tenemos un puente de la puta madre También En el Zárate Brazo Brazo largo Ajá Muy bien ¿Y tú vives en Zárate desde que naciste? ¿Por qué tú? Sí ¿Y a qué te dedicas, Pato? Eh, profe de educación física Mirá Mirá Con la mujer de la vequia Fui a tomarme un cafecito en la vieja farmacia Calle 25 de Mayo, ¿puede ser? Esa esquina ¿Ya estás así la letra del tango? Sí, te fui a ver, Pablo Mirá Eh, qué lindo Y qué lindo bar tienen, eh Sí Laza Café Creo que Ese, sí ¿Y cuál es la movida en Zárate, Patro? Sí Eh, pueblo chico No hay mucho Charly Valerio en Zárate Charly Valerio Charly Valerio Músico de vuelta y media de la noche perfecta Perdóname Eh, voy a frenarte acá en seco A ver Y decirte que Zárate es la ciudad del tango O una de las Y el papá de Charly era tanguero Era tanguero No, de ahí salieron un montón No sé si los espósitos Y acaba de decirlo Acaba de decir Romero Spice Ah, ¿ves? No Vale, hombre, lo sé No, pero lo que quiero decir No solo es eso, es la ciudad del tango De ahí salieron un montonazo Lo acabo de decir ¿Estás bien, Obla? Pero acaba de decir los espósitos Pero acaba de decirlo Ah Que es la ciudad del tango Muy bien ¿Decías esto a Suárez? Porque es la ciudad del tango Sí Tiene un monumento Sí, sí Obla, sí, a Virgilio Entonces no puede decir Homero Es un lugar chiquito No, no, es la ciudad del tango Le hizo a los espósitos Sí, sí, lo acaba de decir Obla Bueno Patricio Sí El tango Y el tango Pará Pero corrió un rumor alguna vez en Zárate Un olivianito Que digas Bueno Tal se encamó con la mujer de O el hombre lobo Algo así Otro rumor Todo el tiempo Todo el tiempo Uno ¿Y vos caíste en un chimento alguna vez, Patricio? Eh, no, no No Bueno, todos andamos conocidos Ah ¿Vos estás en pareja? Sí ¿Con quién? Con una chica Y la chica Es la hermana de un amigo tuyo ¿Ya estuvo con un conocido? Bien No, no, no No sé que no Porque hoy Julieta llegó pobre, reangustiada Y nos dice En esto de la pareja abierta Me estoy comiendo a uno que anduvo con mi hermana Y nosotros le dijimos Ya está No, no pasa nada Girafita Disfruta de la vida Hay gente grande Sí, muy bien Bueno, Patricio Te queremos mucho Adiós Hasta luego Qué decepción Muy decepcionante salió esto Yo conozco a una persona Sí Que fue a Zárate Sí Fue a una feria Sí Se compró un pedazo de queso grande Un salamín gigante Sí Y se lo come en la previa del teatro En el camarín Este sanjeado es tremendo, ¿no? No me digas Pero no tenías sed en la fusión Un desastre Te sé dos mil Ocho menos veinticinco de la noche en la Argentina Esto fue Argentina por Argentinos Ya tenés un nuevo destino por conocer Con tu Fiat Cronos El auto de los argentinos Quién lo diría Que se podía ser el amor por telepatía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain All these voices in the background of my brain De noche, de noche, de noche, de día De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind I can read your mind I can read your mind What you wanna do It's written all over your face, dance to Cause I can read your mind I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Presenta el clima en Europa Bueno, entonces, lo que te decía 20 minutos en realidad, 21, no te voy a mentir Para las 8 de la noche La temperatura, 12 grados ¿Y la humedad, Sebastián, Marcelo? 53 Más 55 Más 65 74 Pero, che, por favor Presentó el clima, era Europa Vuele diariamente a toda Europa En nuestra clase business Donde cada persona es un mundo Y donde cada uno decide Cómo disfrutar su experiencia a bordo Porque hay días que te apetece comer ligero Y otros, necesitas darte un gusto La nueva clase business Donde cada persona es un mundo Era Europa Tú decides Urbana Play 104.3 Estamos en Yotoba Arroba Urbana Play FM A la alegría de una nueva copa Sumamos otra gran alegría En Aerolíneas Tenemos hasta 12 cuotas sin interés Con bancos y tarjetas seleccionadas Para volar por Argentina Hasta el 30 de noviembre En Aerolíneas Argentinas Seguimos llevando campeones Y los campeones Volamos en hasta 12 cuotas Pan de su origen Le trae una novedad ¿De veras cuál? Comprando dos rubias La segunda a la mitad En el desorigen, ¿no? La segunda a la mitad Te dije en el desorigen, ¿no? La segunda a la mitad Champán Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Hacer que tu plata rinda No debería ser una misión imposible Por eso Naranja X Creó el Paquete Rinda Justamente Paquete Rinda la plata Escucha Con tu tarjeta de crédito Tenés tres cuotas Cero interés Con plan Z En combustibles De YPF Todos los lunes Una cuenta con una tasa imperdible Y muchos beneficios más ¿Qué tal, eh? Conocé más beneficios En NaranjaX.com Barra Paquete Rinda Tarjeta de crédito Emitida por Tarjeta Naranja S Aún más información Y condiciones aplicables En www.naranjax.com Preparate para volar Viajá con 365 y JetSmart 20% descuento Con 365 Plus Y 15% con 365 Clásica En vuelos internacionales Y nacionales Conocé Montevideo Río de Janeiro Santiago de Chile Y muchos destinos más Obtené tu beneficio En 365.com.ar Y ahorrá más que nunca Ver bases y condiciones En 365.com.ar ¿Listos para ir a Tom? Todo listo ¿Repasamos? ¿Ganas de comer rico Con las nuevas propuestas De la terraza? Check ¿La lista para renovar el look? Check ¿Los chicos listos Para divertirse en los juegos? Check ¿Las entradas para ir todos al cine? Check Yendo En Tortugas Open Mall Están las mejores marcas Nuevas opciones para comer Y toda la diversión Para grandes y chicos Vivitón Llévate mucho más para contar Es una fija Que Sanela es la cábala De los argentinos ¡Vamos Argentina! Sanela Espónsor oficial De la selección nacional ¿Sabías que con Skip Puedes ahorrar Hasta un 70% De energía En cada lavado? Porque incluso Lavando en agua fría Su fórmula con bioenzimas Te brinda máxima limpieza Y cuidado Solo Skip Mantiene tu ropa Como nueva Por mucho más tiempo Porcentaje determinado Considerando ahorro De energía Colabado Agua fría Contra agua caliente Conforma información De manual oficial De las principales marcas De lavarropas Carestino Bebés felices Presenta Había otra vez Un espectáculo De cuentos en pijamas En el Teatro Astros Y así es Del derecho Y del revés Y los personajes De los cuentos Cobran vida En una nueva obra teatral Para compartir en familia Basada en los textos De Flor Suárez Con dirección De Emiliano Dionisi Y música original De Pequeño Pez Había otra vez Un espectáculo De cuentos en pijamas En vacaciones de invierno Funciones de martes A domingos Conseguí tus entradas En la boletería O en teatroguionastros.com ¿Extrañás esos momentos Dulces de tu infancia? ¿Querés confiar En algo que nunca te falló? Entonces Volvé a Bisnique Ese chocolate único El clásico De todos los tiempos Claramente que Bisnique Es un Bisnique Estamos en Spotify Volvé a escuchar Urbana Play 104.3 Cuando y donde quieras Esa canción que escuchaste Y se te quedó pegada Hoy vuelve a casa con vos No dejes que pase lo mismo Con los virus y bacterias El nuevo CIF Aerosol Desinfectante Elimina el 99,9% De virus y bacterias Con su tecnología Bioactive Y fragancia 100% biodegradable Sí La marca número uno En limpieza Ahora también desinfecta Hay días en que necesitas Algo reconfortante Una sopa NOR En minutos Tenés un plato calentito Delicioso Y que te hace bien Metele magia Metele NOR Sopas de vegetales Deshidratadas Seguir preparación De acuerdo a modo de uso Enciendo la batidora Porque si hay torta Hay fiesta Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Supermayorista Vital Buenos momentos Comienzan en Vital Ahora sí disfrutas Cuando venís a Vital Porque es picada Con amigos El asado del domingo Es la compra familiar Llevas de todo en Vital Vital Ahora sí disfrutas Vital Siempre Vital Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro ¿Qué significa que Arcor No da lo mismo? Significa que no da lo mismo Cosechar estos duraznos Que cuidamos durante 5 años Para que se desarrollen Por todo esto Un producto Arcor No da lo mismo Exceso en azúcar Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Olvídate de todo Chesenterón de Drake Que apostó 300 mil dólares A que Canadá va a eliminar A la selección argentina De la Copa América Si vos nos bardiás Drake Nosotros empezamos a contar Todo lo que sabemos Joven afanaba Cables de cobre No Hasta que se hizo famoso En Bursaco Cables de televisión Cables de la luz No, ¿te enteraste? Buenas noches chicos Tengo data de Drake ¿La ves? La realidad es que hace playback No Yo soy inspector De una línea de colectivo El otro día en Constitución ¿Qué hizo? Subió el 9 Para ir hasta el obelisco No tenía saldo En la sube Va a apostar 300 lucas Si es una rata Diego Poggi Y Anaís Castro Quiero que todas estas noticias Se han clipeado Las ponemos en internet Y mañana obviamente Que aparezcan en algún portal En todos lados Otra forma de despedirte del día Lunes a viernes De 2022 Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Podés estar tranquilo Cuando la suerte No está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros O ingresa en IntegritySeguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros ¿Qué es para vos bienestar? Para OSDE Es que vivas consciente De tu alimentación Tu movimiento Y tus buenas relaciones Es conectar con el equilibrio En cada momento de tu vida Para vos Y para tus afectos Eso es bienestar integral Físico Y emocional OSDE Junto a vos A lo largo de tu vida Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.com.ar Registro Nacional Agente del Seguro 40 0800 Registro Nacional De Entidades de Medicina Prepada número 64081 Darifas voz de comunicar 0810-5556733 Nuestra huevo A contacto Arroba voz de punto com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Rebo, rebo I'm the day, no Hot Tramp I love you so Somos la radio que ves Si sube mucho, mucho el volumen Y evita todo tipo de distracción Podrá escuchar el repiqueteo nervioso Del pie de Sebastián Si no sube el volumen No va a escuchar nada Vuelta y media se siente Me siento Gracias a Corona por acompañarnos en este momento A las 8 menos 10 de la noche en la República Argentina Un gran momento para relajarnos Para parar después de un fin de semana tan intenso que hemos vivido en este país Después de que nos acostamos muy tarde ayer Porque el partido no olvidé Como ganamos Nos olvidamos de toda la previa horrible Todo lo que sucedió afuera del estadio El partido empezó una hora y diez más tarde Con el alargue terminó Obviamente muy tarde Y después querés ver como levantas la copa Querés ver todo eso Nos dormimos a las 3 de la mañana Y hoy nosotros no teníamos vacaciones de invierno Sí como padres No como seres humanos Y tampoco es que nuestro trabajo nos obliga a despertarnos a las 8 Yo me tenía que levantar temprano justo hoy Podés quedar justo hoy Así que es un buen momento Para abrirse una corona Y para relajarnos Seguí soñando con tu paraíso personal Corona Cero Lo hace posible en vuelta y media Nueva Corona Cero sin alcohol Sponsor oficial de los Juegos Olímpicos Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Con tu paraíso personal Corona Cero Lo hizo posible en vuelta y media Nueva Corona Cero sin alcohol Sponsor oficial de los Juegos Olímpicos Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Tobogán es Friedman, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Te querías hacer una consulta por un tobogán de agua? Esos que son como circulares Los que tienen dos o tres rulos Sí, tengo Perfecto, te quería preguntar ¿Presupuesto y cuánto demoran en la entrega? Porque es para los cumpleaños de 60 Según la longitud del tobogán El más largo que tengas Cumpleaños de 60 te puedo hacer una promo ¿Cómo sería? Y no se cumple 60 todos los días, ¿viste? Ahí coincido ¿De qué color crece el tobogán? Los colores del Mil Rayitas ¿Rojo y blanco? No, ni idea Ah, ¿tu papá es de los Andes? Mi abuelo ¿Pero el que cumple es tu papá? ¿Hola? ¿Hola? Nunca dije mi papá Dije un cumpleaños de 60 Y en realidad es mi pareja Me lo sacaste de mentira, ¿verdad? Ni mi abuelo ni mi papá ¿Es tu pareja que es de los Andes? Sí, pero no hablamos de eso No sé, la verdad que seguro Te lo voy a vender mal el tobogán Porque todo lo hago mal en mi vida ¿Por qué? Soy una basura Soy un mentiroso ¿Por qué? Una vez estaba comiéndolo de un amigo Y no estaba rica la comida Me pregunté, ¿está rica? Sí, dije Bueno, por eso es una mentirita piadosa Sí, pero sí Un montón de mentiras Una vez estaba jugando al fútbol Y me pegó a mí y se fue Y dije, es lateral para nosotros Pero es una mentirita piadosa Como para seguir con el partido Para mí te castigás mucho No te conozco, disculpame el atrevimiento Pero te castigás mucho Una vez estaba, ¿viste? En una fiambrería ¿Cuántos ejemplos tenés más o menos? Porque yo quiero pasar Navidad con mi familia Y me dicen ¿Quién es el próximo? Y me dicen, sos vos Y dije, yo no era el próximo Soy una basura, una mierda No, pero es una mentirita piadosa Es una cosita de nada Mierda de persona soy Escúchame, ¿me pasás el presupuesto? Una vez, ¿viste? Hice el amor con la amiga de mi mamá ¿Una amiga de tu mamá? Sí ¿Cómo se llamaba? No sé si decirte el nombre Evaluna Y mi mamá me dice ¿Estuviste con Evaluna? Le dije que no Soy una basura de personas No, pero ahí estuviste bien Porque hubiera... Una basura de personas soy No, bueno, estás con un... Una vez ¿Cuántos tenés? Robé un banco, ¿viste? Y me llevaron a juicio y todo Y juré que no lo había robado el banco Y lo habías robado ¿Y en qué gastaste la plata? Soy una basura Y me puse esta fábrica de toboganes Ahora me cierra todo ¿Me pasás el presupuesto, por favor? Una vez, ¿viste? Un amigo me dice Che, ¿puedo tomar acá? Digo, sí, sí Y estaba envenenado Y mi amigo murió Ah, eso ya se pone un poquito más feo Sí, ¿viste? Te dije Horrible Te dije Te dije Te dije Sos una basura de personas ¿Viste? No te voy a comprar nada Hacés bien Sos una basura de personas Bien, haces bien Te voy a cortar Igual feliz cumpleaños a tu pareja No le voy a decir de qué De un envenenador le voy a decir Vuelta y media Quiero tomarme un poco la vida Con seriedad Vuelta y media Dejar una huella indeleble En la sociedad Y no es que te quiera culpar Pero no me dejas concentrar Vuelta y media Sos culpable De mi existencia intrascendente Como todo lo que me gusta Me haces mal Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Si disfrutás cada vez que tomás una Michelob Ultra Imagínate ahora que Messi está en la lata Descubrí la nueva edición de Michelob Ultra Y disfruta la Copa América con una cerveza ultra refrescante Michelob Ultra Sponsor oficial de la Copa América Y de Leo Messi Con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Invierno 2024 Viví la temporada de nieve en Urbana Play 104.3 Radio Oficial De tus mejores momentos El Ion El lubricante de YPF con tecnología tech Es recomendado por Luis Del Lubricentro lo de Luis Que es recomendado por Alejandra y el barrio entero A El Ion lo recomiendan los que más saben YPF El Ion Recomendado por recomendados Personal y Flow te traen un combo imperdible Contratá Personal Fibra 100 megas Más Flow Flex a 22.000 pesos por mes Y paga lo mismo hasta el año que viene Sí, como escuchaste Este precio no se toca hasta el año que viene Pedilo ahora 0800-199-7775 Más información en personal.com.ar Barro ofertas Promoción del cáncer nacional vigente Del 4 del 7 al 31 del 8 de 2024 Ay, cómo disfruto mi canon En mi canon me siento feliz Canon, canon, canon es mi colchón Canon, canon, canon es mi colchón Canon, canon, canon es disfrutar Canon es mi colchón ¿Qué significa siempre? Siempre, siempre es esa energía inagotable Para cuidar y amar Siempre es una empresa que está en cada momento importante de tu vida Cien años, mercantil andina Incondicionales, siempre Número de inscripción 116 Superintendencia de Seguros de la Nación Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio Urbana Play 104.3 Hola amigos, buenas tardes Qué placer saludarlos Campeones de nuevo Bicampeones de Copa América El equipo más ganador que existe en el planeta fútbol Se llama la Argentina Y desde lo futbolístico El equipo de Scaloni El cierre de Di María El momento de Messi Los cambios que hizo La jugada con Paredes Lo Celso y Lautaro Protagonizando lo que es la definición El festejo argentino Y esta gloria que nos hemos acostumbrado a tener Durante mucho tiempo nos fue esquiva Y ahora estamos disfrutando una nueva copa Así que todo ha sido soñado y hermoso En la calurosísima Miami Y también en la fría Buenos Aires Con festejos, destrozos Y algunas otras cosas más Todo pasa Matías Martín Climente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferrari Lunes a viernes 13 a 17 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo En Tortugas Open Mall Están las mejores marcas Nuevas opciones para comer Y toda la diversión para grandes y chicos Vivitón Llévate mucho más para contar Para hacer un guiso riquísimo Nivel Nona No puede faltar un caldo Nord Dale Animate Metele magia Metele Nord Caldos de verduras deshidratados Seguir preparación de acuerdo a modo de uso Hola, ¿qué tal? Perdón que me meta acá en la mitad de la tanda Yo sé que nada que ver Pero quiero que vengas al teatro Ah, no me presenté Soy Dalia Gutmann Y todos los miércoles a las 20.30 Hago un show en el Maipo Que no te podés perder Tengo cosas para hacer Entradas en boletería Y en PlateaNet Vení a pasarla bien Y seguí disfrutando De Urbana Play Lo que te gusta Miralo con Irix Lágrimas para ojos secos Y colirio para ojos rojos Irix Refresca tu mirada Esa canción que escuchaste Y se te quedó pegada Hoy vuelve a casa con vos No dejes que pase lo mismo Con los virus y bacterias El nuevo CIFA aerosol desinfectante Elimina el 99,9% De virus y bacterias Con su tecnología Bioactive Y fragancia 100% biodegradable Sí La marca número uno en limpieza Ahora también desinfecta Encontrá mucho más que ahorros Todos los días Desde este lunes Aprovecha estas ofertas Fideos Matarazo Por 500 gramos 949 pesos Harina de trigo Morixe Por un kilogramo 679 pesos Antitranspirante Dab En aerosol Por 87 gramos 1699 pesos Vigencia del 15 a 21 de julio Hasta otra stock Los precios de referencia Son finales No acumulable Con otras ofertas Urbana Play 104.3 Urbana Play FM Somos la radio que ves Biodrin, Biodrin Está en el aire Biodrin, Biodrin Sentí Biodrin Biodrin, Biodrin Está en el aire Sentí Biodrin Supermayorista Vital Buenos momentos Comienzan en Vital Ahora sí disfrutas Cuando venís a Vital Porque es picada Con amigos El asado del domingo Es la compra familiar Llevas de todo en Vital Vital Ahora sí disfrutas Vital Siempre Vital Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro BBVA presenta Salud financiera Con Paloma Boxer Se vienen las vacaciones de invierno Y en Perros de la Calle Charlamos cómo disfrutarlas De la mejor manera Ya sea que te quedes en casa O te vayas de viaje a algún lado Podés ver la columna completa En el canal oficial de YouTube De Urbana Play Unimos el poder de la tecnología Los datos y la experiencia Para equilibrar nuestras finanzas BBVA Creando oportunidades ¿Qué significa que Arcor No da lo mismo? Significa que no da lo mismo Este choclo que es envasado El mismo día que se cosecha Para mantener su sabor Del campo a tu mesa Por todo esto Un producto Arcor No da lo mismo Andes Origen Le trae una novedad ¿De verás cuál? Comprando dos rubias La segunda a la mitad En Desorigen La segunda a la mitad Te dije en Desorigen ¿No? La segunda a la mitad Champán Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Urbana Play 104.3 Y no tengo pensado Hundirme acá tirado Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no Urbana Play FM punto com No me pidas No me pidas que no vuelva A entender Que la cosa vuelva No a su lugar Somos la radio que ves Gracias a Gontran Gere Por acompañarnos El abrazo a Renato Sibeli Por estar con nosotros Arroba Gontran Gere En Zabala Y Arribenios Y en Malavia 18.05 A Bilbo Café Una experiencia Para los sentidos Desayunos Branch Almuerzos Meriendas Pastelería Artesanal Arroba Bilbo Café En Velaustegui 802 Y en Villurquiza En La Pampa 5501 Este aplauso Es para Anaís Castro La más conocida Como Choro ¿Cómo están amiguitos? Hola ¿Cómo estás Choro? Muy bien Contenta de volver ¿Cuándo ha llegado a la ciudad? El sábado a la mañana El sábado a la mañana Muy bien Siete y medio de la mañana Después de nueve horas De escala en el aeropuerto de Bogotá ¿Qué hiciste nueve horas? Pasándola bastante mal Subí contenido Me puse a editar Todo el contenido Que tenía pendiente Y edité todo Lo subí Y no me generó Estrés llegar aquí Y no haber subido las cosas ¿Estabas estipuladas Esas nueve horas? No Ah Pasó algo En el medio Cuando yo llegué al aeropuerto Estaba en República Dominicana Y tenía que tomarme Un vuelo para Medellín Ese vuelo para Medellín Se adelantó Entonces lo perdí Me subieron en otro vuelo Para Bogotá Y ahí hice las nueve horas De escala Qué lindo Un espanto Igual es normal que pase eso Para mí Cuando vos decís Viste que los aviones Están todos coordinados ¿Cómo no va a pasar eso? Si no se van a tener que pasar A buscar a alguien a las cuatro Y después cuatro y media Y no llegás Qué desesperación Aviones que van Bien Déjate hinchar No, no Me molesta un montón El tema del retraso De los aviones Claro Bien Y es como un tiempo muerto Que no sabés bien Dónde está Bueno, ella lo utilizó Para trabajar Lo utilizó para trabajar Pero pasan cosas La gente a veces Con escalas muy largas Se queda dormida Y sigue largo Como pasa en el bondi Exactamente Pero más grave Es un lugar Sin ninguna comodidad Para que pases nueve horas Totalmente Salvo que tengas un VIP No pasa No somos esa persona Igual nueve horas en el VIP Lo que necesitas es descansar Tirarte No comer Llegar a tu casa Llegar a tu casa A mí se me ocurrió La mala idea De dejarme el cepillo de dientes En el hotel Entonces me compré El cepillo de dientes Más caro de mi vida En un aeropuerto Claro Como que desgracias Pero no podés pasar Todas esas horas Sin cepillarte los dientes Algunos VIP muy chetos Te traen La ducha Ah, sí Pero tenés que tener La tarjeta del banco Claro Del Papa Francisco Del Papa Francisco Y hay ahora También unas cosas Que sé que hay en el aeropuerto De Bogotá Del Dorado Que son estos lugares Para dormir Que son como unas cabinitas Que tienen la cama Ah, sí, está buenísimo Ya se puede dormir Un poco claustrofóbicas Vi los videos ¿Sabes qué? Tengo mucha curiosidad ¿Realmente te relajas Allá adentro? Claro O tan raro Para mí si estás muy cansado Te dormís Para mí si estás matado Te metes Sí, te dormís La siesta, sí Sí, ¿verdad? ¿Te dormís? Un peligro me parece Ahí dentro de una caja oscura Claro ¿Quién te despierta? ¿Quién te despierta? Exactamente Te pones la alarma Sí Ojo cuando estás de viaje Y te pones la alarma ¿Qué hora tenés el celular? También Chequea bien Muy bueno Uy, eso me parece horrible Con la hora de llegada Y no sé a qué hora llego A tal lugar O sea, cuando se vaya No, el celular suele ponerse solo Se pone solo en el horario Pero a veces yo dudo igual ¿Qué hora es? ¿Es Argentina? ¿Dónde estoy? Llegás y la nueva red Ya te hace horario local Yo dudo con el boarding pass Es como Te pone la hora de salida Del lugar en el que estás Y la hora de llegada Es del lugar en el que te quiero Siempre es la hora local No, no No, soy muy ansiosa Y me da No, tenga cuidado Con el calendario Cuando vos te has agendado algo Voy a ir a Bogotá Y a las 3 de la tarde Tengo una reunión Ojo que te lo puedes mantener Sí en tu horario local Entonces te lo modifica Ah, a la 1 de Bogotá Exactamente Ahí sí tenés cuidado Porque no actualiza O no tengan reuniones No tengan reuniones Cuando vas de viaje No tengan reuniones El día que llegan No tengan reuniones ¿Comieron alguna vez Ajiaco, colombiano? No Pero le ganamos la Copa América Sí Yo comí la tabla paisa En Medellín La bandeja paisa Bandeja paisa Claro, la bandeja paisa Que tiene de todo De todo Tiene para un mes después De comer Sí Pero el ajiaco Es una sopita De pollo Con papas y choclo Y te traen aparte Un aguacate gigante Una palta grandota Te traen Alcaparras Y crema de leche Y arroz Ajá Y todo eso se lo metes A la sopa Fue lo mejor De mis 9 horas de escala Fue comerme una ajiaco En el aeropuerto Mirá Riquísimo Muy bien La voy a preparar en mi casa No sé si me quedara igual Hoy estás radialmente soltera Exactamente Buscando marido Epa Abrí línea Abrí línea No, Dieguito está de vacaciones Ajá La verdad es que Necesitábamos que se fuera de vacaciones Ya era momento A ver, pará Felipe Vos te podés quedar Tal vez ¿Cómo estás para hacer Es muy gracioso, Felipe? Muy gracioso Y muy servicial Sí Y aguanta Y aguanta Me dijo que no Dos horitas aguanta Yo le pregunté Yo le pregunté Antes de entrar acá A la traducción Porque no le traje nada De la mesa Y los premios A los jefees Qué histérico Dios mío ¿Qué le pasa? Así son los argentinos Dios mío Los venezolanos No son histéricos No, claro que no No existe el término No existe el término No existe el término Imagínatelo A Pepe Trueno Histérico No Va al frente Pero de una A Scarlett A Scarlett Teresa A Scarlett Teresa No Esa es la más directa De todas La mamá mía Scarlett te encara Pero de una Te encara de una Es tu mamá o tu abuela Mi mamá Tu mamá Y está en pareja ahora Scarlett Sí, claro ¿Cuántos años tiene Scarlett? Si puedo saber Mi mamá tiene Ay mamá Dios mío 53 Claro Estamos ahí Sí, sí Pará ¿Y Scarlett te encara a los chabones? No, ya no Pero en su momento sí Encara a cualquier cosa Supo encarar Supo encarar Supo encarar la vida Qué bien En Venezuela teníamos este mercado Del cementerio Donde comprábamos ropa Se llamaba así Claro, el mercado del cementerio Muy bien Y el mercado del cementerio ¿Cómo decirte? La feria americana No, no, no Medio flores, avellaneda Pero en un galpón gigante ¿No? Pasillo y pasillo y pasillo Y yo me acuerdo De una época Donde yo era muy vergonzosa Estaba empezando Como a pasar de adolescente A más adulta Juli Y en estos lugares A mi mamá Le daba mucha rabia Que tenías que ir O muy lejos O no te podías probar cosas Y ella se sacaba la ropa En el medio del pasillo ¡Vamos! Y decía Ay, mira, por eso Hacía lo mismo que entras de baño Y se sacaba la ropa Y yo, mamá Mamá En el mercado Vamos con Scarlett Teresa Así que no te interesa No, va como loca Bien ¿Sos parecida a Scarlett Teresa? ¿No? En muchas cosas Si parecidas Se quedan Con Olvidate de todo Nosotros volvemos mañana A las 5 de la tarde Hoy a la noche En el 13 23.40 Hoy Guido Primero entrega 25 millones de pesos Hola Bien Y yo nada Yo tengo mi alma y mi corazón Claro Y viene Nancy Dupla ¿Está bien? Muy bien Mañana a las 5 El abrazo a la distancia El programa de hoy Ha terminado Y sin darnos cuenta Hemos acompañado Una persona Que hoy decidió No usar más